Hola, ¿qué tal? Soy Elías Quijada, reportero de la Jefatura de Información y Prensa de la Universidad de Sonora. Hoy está conmigo Cassandra León Espinosa, presidenta de la Sociedad Estudiantil de la Licenciatura en Médico Veterinaria y Sotecnista. Cassandra, bienvenido a este espacio universitario. Hola, mucho gusto. Cassandra, queremos preguntarte algunas recomendaciones ahora que están las temperaturas hasta el tope de 42, 43, hasta hay pronósticos hasta de 47 en los próximos días, pero lo que nos preocupa son nuestras mascotas. ¿Qué podemos hacer para cuidar? Muy bien, bueno, justamente así como nos afecta a nosotros el calor, también les afecta a ellos y pues cómo no proteger a nuestros compañeros de vida. Y bueno, con ello traigo unas ciertas recomendaciones, la verdad son fáciles de seguir. Y bueno, así como procuramos nosotros cada vez que salimos al exterior llevar nuestra botellita de agua con su agüita con hielo y todo bien rico, así mismo tenemos que asegurar para nuestras mascotas que siempre tengan su botella o su traste con agua. ¿Por qué? Porque necesitan ellos estarse hidratando continuamente, igual que nosotros. Con ello mismo, también tenemos que proporcionarles un hábitat que sí les esté dando áreas frescas. Por ejemplo, ponerles sombras en un área donde tengan un árbol o algo por el estilo, porque para empezar los árboles ayudan a mantener o disminuir esas temperaturas altas que estamos viviendo hoy en día. Y con ello mismo, las áreas donde están con pavimento, como el pavimento mantiene mucho el calor, puede llegar a dañarlos también justamente. Por ello, pues también sería muy buena idea ponerlos en lugares donde esté con tierra o ponerles un doble piso, ya sea con madera o cobijitas por el estilo, que pues ahí ya no van a tener un contacto tan directo con el suelo y les puede evitar probables futuras quemaduras por las altas temperaturas. Con ello mismo, pues como sabemos, hay muchos tipos de personalidades también en nuestras mascotas y con ello, pues así como vemos personas deportistas, también hay perritos o gatitos que les gusta salir al aire libre. Y bueno, no se refiere a que como tenemos altas temperaturas hay que evitar sacarlos, pero sí tomar en cuenta las horas ideales para sacarlos al exterior. ¿Cómo? Pues a los que les gusta madrugar, la hora ideal sería antes de las 6 de la mañana, porque pues sabemos que está a gusto, el clima no está tan caliente, hay más áreas de sombra y cosas por el estilo. Y pues a los que no les gusta madrugar, también la hora ideal sería a partir de las 7 de la tarde, que ahí pues el pavimento ya tuvo su tiempo para poder establecer una temperatura un poquito más adaptable y pues ya está bajando el sol y por ello mismo no se siente tan sofocado. Y bueno, de ahí en adelante es no hacerlos hacer ejercicio muy intenso. ¿Por qué? Porque se siente mucho más pesado, por ejemplo, cuando hacemos nosotros una caminata, hoy en día nos pega más, nos cansamos más y con eso mismo también les sucede igual a ellos. Y bueno, y con ellos mismos también los que son los aires, no mantenerlos directamente en situaciones de que algunas personas pues tenemos a nuestras mascotas dentro de casa, porque pues también podemos conllevarlos a enfermedades respiratorias. Casandra, sabemos que igual como con las personas también pasa con los animalitos, dinos qué signos son los que presentan nuestras mascotas al estar sufriendo un golpe de calor. Muy bien, pues mira, a lo que podemos observar, por ejemplo, cuando estamos en contacto con ellos, los sacamos a pasear o cosas por el estilo, está la principal, que empiezan a presentar debilidad. ¿Por qué? Porque pues se sienten agotados, están debilitados, porque hay un juego de temperaturas dentro de su organismo y pues eso mismo los debilita. De ahí mismo empiezan a presentar un jadeo junto con lo que es la salivación, porque para ellos el jadear es como la liberación o como sudar para nosotros, ¿no? Que es una forma que utiliza el organismo para mantener una temperatura estable. De ahí en adelante, por ejemplo, si se presenta ya mucho más alto el golpe de calor que está presentando nuestra mascota, pues puede comenzar a vivir como vómitos y diarreas, porque pues ya todo dentro de ellos no está funcionando correctamente, porque está buscando compensar otras circunstancias, como es el buscar el equilibrio de nuestra temperatura. Y pues sí, y ya como a fin de cuentas, también pueden presentar desmayos. Ya hay una descompensación total y por ello mismo el cuerpo de ellos no se puede mantener como tal y conllevar al desmayo. Sandra, ¿qué tipo de mascotas podemos tener en nuestros hogares en esta región de Sonora que las temperaturas son altas? Ok, pues mira, para empezar sabemos que hay una gran variedad de gustos como para nosotros como dueños o en busca de nuestro acompañante de vida. Por ello mismo sería más no buscar una mascota ideal, sino realmente tú informarte, ya sea con un médico veterinario certificado o investigar, pero corroborar los cuidados ideales, como qué temperatura se tiene que mantener, la alimentación, el hábitat que les tienes que brindar. Pero por ejemplo, en las mascotas más básicas, que son perros y gatos, se recomienda más a animales que son de pelo corto. Por ejemplo, los chihuahuas, también podría ser una recomendación los pitbulls y esas cuestiones por el estilo. Sin embargo, estos a base de su genética, pues tienen gran musculatura y suelen llevar a veces por los cuidados a la obesidad y pueden llegar a presentar problemas. Pero en cuestión de los gatos, también pues hay gatos que tienen cabello corto, no son tan peludos que también se podrían tener aquí, pero pues mayormente se tienen dentro de casa. Bueno, Cassandra, también ya por último, pues ese llamado a la comunidad universitaria y sociedad en general a cuidar a nuestras mascotas en este periodo de calor. Sí, y justamente en caso de presentar o que ustedes no observen que tienen algún problema sus mascotas, visiten a su médico de confianza veterinario o al área más cercana, porque pues una buena decisión puede salvarle la vida a nuestros compañeros de vida. Cassandra, pues muchas gracias por estos tips, estas recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas en esta temporada de temperaturas altas en nuestro estado y sobre todo de nuestra ciudad. Nosotros continuamos en la siguiente cápsula de informativa.